Cantar, soy uno más de la esquina de esa barra querida, la que no voy a olvidar Soy un muchacho de barrio, yo que pasen los años, nunca me olvidaré Que me muera fuera a calle, que la vida pierdo dale Yo te lo juro por estar, que yo nunca cambiaré No cambiaré, no cambiaré